Bueno, ahorita se llegó a los mero buenos, van a jugar las mecambreas, las meras sandillas sin semillas, el mero mole de aguacate. Están equipándose las muchachas, les hago un poquito de la tarde, pero está temprano y es el torneo de las muchachas. Tira las alineaciones. A la delantera. La defensa pues ya se sabe que es la, ya esa ya está, es que no se mueven ya. Y yo, yo deseaba que me moviera a la defensa. Y yo también, y yo a la delantera. Y yo a la media. Habla un poquito fuerte, tío Julio, que hoy se ha venido sin humedad y comiendo a esta orden de hoy. Es que no me bajaron. Es que la A, la A, la A y la Lorena. Que no dijo que era delantero. No, el doctor. ¿Cuánto tiene que quedar a la B? Ya. No, por lo menos ahorita va la de ustedes, y la Lorena y la... Shh. Tengan cuidado, no, Alpermucha. Ya. Ya, en donde. No, la Erika para la casa, pero ahorita... Sí, porque no es que se haya acordado. Ahorita entendió, le estaba diciendo de eso, de que tenía que ir a la casa. Vaya, andate, le dije yo cuando estaba grabando la Carolina. Vaya, entonces ya están las alineaciones, ya están aquí. No tengan miedo. Hay algo que les estoy... Estaba viendo yo. Estaba viendo... Estaba viendo... ¿Saben cuál es el instrumento que se está detiendo? No se lo hacen. Se quedan ahí paradas. Ahí están hablando. Ese es el problema. Si nos quedamos en esa situación, no vamos a hacer nada. O sea, acuérdense que solo 120 dólares se va a depender de nada. Vaya, muy bien. Ahora con lo que ustedes dijeron. Si ustedes se ganan esos 120 dólares, pues ustedes van a elegir. Bye. Ya quedamos con el de Cameron, vamos a ir. Con gastos pagados, con el piste. Vas a ir vos. Vos estás menor de edad y no puedes entrar. ¿Con quién? No, porque... Ay, Dios. Te quedas llorando, niña. ¿Cómo es eso? Acuérdense bien que los que van a pelear es que a la negra va a estar ahorita. ¿Y la que ella va a ir a la negra? Pero es que no sobramos con los tres. ¿Tres hombres? Vamos a quedar la Erika ahorita con la negra. Vámonos, pues. Para adentro, alineación. Ah, la foto me hace falta. Vámonos, pues. ¿Después con Dana en sucio, el uniforme? No, ahorita. Pues sí. Vámonos, pues. Ay, vean, pues. Va a jugar San Antonio contra este... Contra el Maguey. Allí va Esmeralda, una muchacha buena que anduvo jugando con nosotros también. Pero ese es el equipo de ellos, Esmeralda. Una muchacha morenita, la morenita que ya hay bastantes suscriptores. La conocen, ella siempre juega descalza. Este... Es complicado para... Tiene que ser una delantera bastante inteligente para que pasen a Esmeralda. Este... ¡Chano, venga! Ahora que andamos a Chanito, que ha conseguido trabajo hoy en las ruedas. Y este Chanito es trabajador y medio, el cabrón. Estuvo desvelando. ¿Qué tal en su nuevo empleo con los de la fiesta? Estuvo desvelando allí. ¿Y usted es el encargado de manejar los carros? No, de subir la gente a las ruedas. ¿Por eso? De bajar la gente a las ruedas. ¿De los carritos? Ajá. ¿Y luego de la silla voladora? ¿Y en la moto anda? No, pa. ¿Y la moto? En la casa, en la de GERN, en el domingo, en el carrer de Cinti, no va a pasar a la gasolina. ¿Y usted ya se apuntó allá? No, no, no. Ah, ¿y con quién va a correr usted? ¿Con el gallito? ¿Con cuál gallito? Pues sí, con este, con... Con Carruca. Ajá. Da inicio el torneo, gracias a mi amigo Carlos Roberto, el patrocinador oficial. Comidita, uniforme, bebidas, sueros, power. Muchísimas gracias a toda la gente que apoya, principalmente desde que ven el video, están apoyando muchísimo. Este, gracias a los patrocinadores de las muchachas que siempre las están apoyando. Muchísimas gracias, pues, porque al ponernos a pensar, pues, estas muchachas, pues, si solo fuera de parte de ellas de hacer este torneo, tal vez nos llegaran a cabo estos eventos por las razones de que siempre se gasta bastante. Y, pues, ellas no tienen con mucha fuerza, pues, ingresos económicos. Pero gracias a los suscriptores de Loro Youtubero que siempre están apoyando ahí. ¡Eso es! ¡Vamos a despejar duro, pues! Esta vaquita Lola y nos dio dolores de cabeza que vendió y que vino a la cancha y dijo que tenía que ir a la casa. Y ahí estuvo sentada a la hora de él. Yo creo que a mí me van a criticar porque estaba grabando el último partido. ¡Está bien! ¡Está bien, está bien, Estefany! ¡Más con fuerza! El centro iba bien. ¡Qué uniforme más bonito! ¡Vamos! ¡Con ganas, pues! ¡Con ganas! ¡Vamos, le sigues el balón! ¡Con ganas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado una, pues! ¡Nino, te llegó! ¡Hace una buena! ¡Tranquenle con ganas! ¡Tranquenle! ¡Péguele! ¡Vamos! ¡Hay que hacer una buena jugada, muchachos! ¡Andan! Corran pues Corran, ¿qué pasó? Miren, la línea va a sacar Desmárquense, pídale Pongámosle dirección a ese tiro Segura, segura Pulséalo, niño Tiro libre a favor de San Antonio en medio La radio El Pum Pum Agarrá impulso, niño, y mirá a ambos lados Asegurate de pegarle bien De un solo Está bien Está bien Tiró un tiro libre el anino Pegado en el poste Algo fuerte el sol Las muchachas están jugando Este es el segundo partido Torneo relámpago Del 2024 Ya en... Ya es segundo torneo ya Del 2024 Si no me equivoco Segundo torneo del... Segundo torneo Primero Primero del 2024 Primero del 2024 Estamos algo topado de la mente Otra vez Esa es Ayúdenle, pues Vámonle, sígala Portera Vámonle, Marisol Está bien, está bien ¿Para dónde va, Chano? Mire, ve Este... No me trae un fardo de agua De ahí del Cebillo De ahí Allí venden en el ¿Cómo se llama? Va, que se puede Eso me llega Que usted si es de arranque, Chano No, hombre Allí en el ¿Cómo se llama? Venden fardo de agua Allí en el... Allí en el... No, hombre Allí en el cruce Sí, sí Fardo de agua De unos que traen 24 bolsas Sí, este A las muchachas Les hemos comprado Le asignamos dos Dos fardos Pero Pues Pues se sabe De que Ahorita está fuerte el sol Claro que ellas Por lo menos Van a tomar dos bolsas de agua Este Cada una Cuando salga Entonces Es lo primordial Vamos, Nino Presionala Presionala, Nino Que nos vaya a cachar Está bien, está bien, Nino No te quedes Esa es Presiónala, presiónala Presiónala, presiónala Cabezalla En la portera Cabezalla Está bien, Wendy Radio Lorena Por ahí quedate, Nino Que un balón pasado Vos lo ganás Sí Vos le pegas bien También No te No pulse A meterte Ahora Ahora pulse algo De lejito Pulse algo De lejito Vos le pegas bien Tienes que tenerte confianza ¿Ah? No, se tiró Libraba Bueno Ahora ¿Para dónde Tocó el agua? Es para usted Ya va Vamos Vamos Más segura Katia Vamos Media Ya saben Que tiene que cuidar Una cada uno Sí, sí Este es de lepar Ahora Que pase Que pase Despeje duro Johanna Vámosle, vámosle Presione No le tengas miedo A la pelota Pasó Los balones Nunca se detienen Vamos Córrala Córrala Que le alcanza Eso es Eso hace la presión Mire La obligó Que sacara La defensa Ese balón Que le regalara El saque Anda jugando Con nosotros Estefany La muchacha Chelita Que va a sacar Ahorita Ella es Del obraje Es que Nimbión Agarran también Para sacar Hombre Que ahí No puede agarrar Nimbión Está corto El espacio Juega Juega el balón Ligero Nunca Tenga Balón Busque Busque Esa es Cruzala No, pero hizo bien la jugada Sí, hizo bien, estaba encerrada y le quedó a la zurda ¿Está bien, Nino? Un puntón con la zurda cuando es allí ¡Esa es! ¡Presione, Nino! ¡Vamos, media! ¡Vamos, media! ¿La ganaste? Cuando agarre ese balón, mire que haces la bala, oye ¡Eso! Hizo una chulada de jugada, perra Ya se va a sacar la pata Te levantó, que es bárbaro para jugar Si le tenemos una fe, perra ¿Vamos al tiro de esquina? Metámonos con la cabeza Ya saben que ustedes son letales para hacer goles de cabeza Ahora ¡Vámosle, vámosle, vámosle! Déjela que ya no le alcanza Déjela que ya no le alcanza Cuide una La línea, muchacha Agarra envión para arriba Aquí después agarra envión para arriba Poloría ¿Pasó? Salga a agarrarla Salga a agarrarla De primera intención, Carolina Está bien Al rebote este higónino ¡Va! ¡Avanzá! ¡Que no salga, Pri! ¡Uh, nino! ¿Está bien? ¿No ha salido? No había salido ¡Vamos a medias, venganse a pedir! Venía, piba ¡Pasa, Tire, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Está bien! ¡Esa es! ¡Síganla, nino! ¡Presiónala! ¡Presiónala! ¡Eso es! Oblíguela a que saque Le regale el saque ¡Vamos a pedirle! ¡Esa es! ¡Juéguela! ¡¿Quién se mete?! ¡Vamos al empujón! ¡Sí! Está bien, nino Te va a salir una Te va a salir una ¡A línea, nino! ¡Sí! ¿Está bien? ¡Chilipuco! 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 ¡Trete una, dos bolsas de agua! ¡Por favor! Es obediente Al hablarle por bien A Chilipuco Es obediente Pero también Al hablarle algo rústico Es rústico también El fregado O al no hablarle rústico Pero a medida de vez No esté de gana ¿Quién lo mueve? Pero conmigo Es buena onda el bicho Ahí anda el uniforme Le queda vergüenza ¡Cabá! Le quedó la camisa Yo te digo Que a mí me va a quedar Bailando Gracias a mi amigo Carlos Que Dios me los bendiga Por patrocinar A estas muchachas Y nos sentimos Orgullosos Todo el cantón Porque gracias a Dios Ellas Tienen esa virtud De que Bastante gente Les apoya Gracias Yo voy a dar una camisa Vaya El bicho ahí anda apoyando Hay que apoyarlo también a él Porque él es un gran aficionado ¡Cruzala! ¡Vamos Nino! ¡Bocaná ese balón! ¡Bocaná ese balón! ¡Vámale! ¡Vámale! ¡Portera! ¡Portera! ¡No sale Nino! ¡No sale! ¡No sale Nino! ¡No sale! ¡Eso es! ¡Ufale! ¡Vámale! ¡Presiona! ¡Vá! ¡Ahorita toma agua! Se me perdió Nino ¿Tú lo vas a tomar todo? Va Ahorita yo creo que Bueno dale No dale que no está bien ¡Ahora! 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 ¡Venga! 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 ¡Carolina! 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 ¡De primera intención tenés que salir caro después no ya está sobando es mentira hombre bueno usted le puede abrir a hablar a la carolina también está cubriendo bien es nuestra hasta agarre de balón vamos que pasó vamos que pasó por la orilla vamos que pasó está bien está bien vamos a irme yo solo ¿Pasó, Nino? ¿Pasó? Está bien. No sale, Vanessa. Cañonera, la duro. 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 Vamos, está bien. Gracias. ¿Tiene que controlar ese balón? ¿Está bien, Wendy? ¿Podría jugar ahí con la Aster? ¿Está bien, Wendy? ¿Está bien, Wendy? ¿Está bien? ¿Qué pasó, Stephanie? ¿Está bien? ¿Está bien, Nino? ¿Está bien? ¿Está bien, Wendy? ¿Está bien, Wendy? ¿Está bien, Wendy? ¡Ven a ver, Wendy! ¿Está bien, Wendy? Tiene que andar cortita su jugadora, Vanessa. Vamos, media, a pelear ese balón que ahí les va a quedar a ustedes. ¡Eso, Mari! ¡Ahora corre, güey! ¡Vuelta media! ¡Ahora! ¡Ahora corre, güey! ¿Voy a cuándo, Nino? ¡Ahora corre, güey! ¡Ahora corre, güey! Sí, de un solo pedal, tranquilízate, vos no te presiones, vos sabes lo que vas a hacer. Muy suave, está bien, vamos, para la otra. Bueno, termina el primer tiempo de San Antonio versus el refugio cero a cero. La hora está bastante fuerte, ahí tienen ya las muchachas para... ¿Ahora? 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 La Gaby, no sé. Yo la aguanto. ¿Ahora? No, la Gaby, no sé. Yo la aguanto. Yo la aguanto. Yo también. Yo también. Yo también. Sí, el agua está acabando. Carolina, ofreceré de tomar ahí a la muchacha. Ahí había power, ahí hay sueros también, dale pues, dale en su power, algo que ahí está comprando. Por culpa del desgraciado del árabe que ella muera. Por culpa de ella. Sí. Y que le gusta alistarme. No le diga nada, no le diga nada, que ella siempre se hace la víctima. No. Está bueno. Y yo le dije a ti Julio, no le vaya, dale. Le dije, le dije, voy a grabar el primero porque a mí me cuesta más alistarme. Porque te toca y andas como que si sos nelo, te pones una de las cosas que... Yo sí me cuido, fíjate, no sé cómo vos. Patas de hierro que vos nada te hacen, a mí sí, que estoy en la junta. ¿Cuánto te tardás para ponerte ese... ¿Cuánto crees que se tarda, cuánto crees que se tarda la Erika para alistarse, para ponerse ese puño de ropa? No. Porque es una cantidad grande. ¿Ah? ¿Media hora? Sí. Este... Van cero a cero, están cansadas las muchachas. Bueno, vamos a continuar para el segundo tiempo entonces. Tío Julio, ¿de cuánto está dando el tiempo? Ah, por Dios. ¿De cuánto es el tiempo que está? ¿Y por qué no están jugando de 30, que el tiempo reglamentario es de 30? Imagínense que ni 25 minutos les da. No. No. Igual la vez pasada... La vez pasada lo mismo fue que no daban como 20 y algo minutos, no daban ni los 25 minutos. ¿Quién ha dejado ese plato ahí? No. Ella ves, la... Ella, ella pues. Yo no he comido. ¿Quién tenía? Pero suya era la carne, cuidándolo estaba yo. Pero ustedes me quitaron el plato de carne y el plato de papa. Como que me quitaron la carne. Mire, todavía anda pejito de queso ahí en los labios. ¿Y dice que no ha comido papa? ¿Por los plazos que usted me regaló? Exacto. ¿Y la papa está comiendo el pez? Este... ¿Y usted, tío, quiera poner esa camisa? Ponga esa camisa. Bueno, continuamos para el segundo. Hola. Vamos, vamos, para... Caro, salí de primera intención. No me pongas, porque yo estoy con los nervios de punta atrás. Estoy mal alimentada y la memoria la tengo bien débil. Vamos a continuar para el segundo tiempo. Bendiciones. Continuamos. Con las mejores imágenes. Ven. ¡Gracias!